¿Qué tal? Muy buenos días, seguidores de Alerta Crono Noticias. Nos encontramos aquí en esto que es la incorporación a la carretera federal México-Querétaro viniendo de lo que es Avenida Central para incorporarse a la México-Querétaro en dirección a Ciudad de México. Y bueno, comentarles que se sale un tráiler de El Camino queda aquí sobre este terreno que está a un costado de la México-Querétaro. Esto es pasando la rampa de frenado de la México-Querétaro en dirección hacia Querétaro. Y bueno, en este momento vemos que no se estropea la circulación vehicular. Solamente, bueno, pues un poquito en cuanto a la grúa y la patrulla de la Guardia Nacional que ahí se encuentra. Afortunadamente no hay personas lesionadas. El operador se encuentra bien. Vemos que se alcanza a dañar parte de la estructura de la México-Querétaro. Ahí pueden ver cómo queda la barra de contención. Pero fuera de eso, solamente queda esto en daños materiales. Seguramente en cuanto vayan a remover el tráiler de esta zona, se va a afectar la circulación. Seguramente será bastante tiempo en que se tarde para retirar esta unidad de carga pesada. Les reiteramos, esto es muy cerca de lo que es el tecnológico regional de aquí de San Juan del Río y así también del Secuco. Es pasando a unos cuantos metros, ahí pueden ver, de la segunda rampa de frenado que han construido aquí en la México-Querétaro. Y bueno, pues esta salida de camino y este accidente que se presenta esta mañana. Y que, bueno, pues seguramente por las maniobras de retiro de este vehículo se va a estropear la circulación vehicular esta mañana aquí en el municipio de San Juan del Río. Entonces, en ambas salidas hay dos salidas, hay dos salidas de la vina central. Ambas, bueno, pues seguramente se verán estropeadas. Así que circule con precaución. Seguramente más la que sale de lo que es el tecnológico regional será la que más, bueno, pues se vea afectada una vez que comiencen las maniobras de retiro de este tráiler que volcó. Por lo pronto, bueno, vemos que la circulación en la México-Querétaro, en dirección hacia Querétaro, no se ve que sea afectada. Así que, bueno, si usted va en dirección hacia la ciudad de Querétaro, pues puede circular sin mayor problema. Es la información que tenemos, seguidores de Alerta Crono aquí, muchísimas gracias por estar con toda esta transmisión. Que tengan todos ustedes un muy buen martes. Saludos.